Vamos a ver, vamos a ver esto Vamos a ver esto Tirate a un lado, que sea bueno Andeiga, está feliz, está feliz Manito, bájale Bájale un tole, no sé si es solo a... A las bolsinas o qué Acá Me cayó uno acá No, parche, yo estoy muerto Ya cogí arma, obviamente no, pero... Tengo la pena Uy, se gonorrea, oye Hay uno allá arriba campeando, oye No me deja salir Creo que ya se tiró Creo que ya se tiró Todavía sigue allá campeando No, hay un camper allá arriba, marica no me va a salir No, hay un camper Bueno, hacia el de cilantro Me tiró, me robó la kill, bájale Tengo que tirar acá Acá hay alguien, bájale Me ha ido a la escopeta Ya tiene escopeta pilas Bien, pero yo lo juego desde lejos Madica, ¿cree que uno es bruto, o qué? No, pira que uno es Ay, Madica porque... Ay, Madica me agarró, me estaba en la escalera esperando el carro ese a mi tambien me estabas cercando pero como ya me habias dicho que tenia escopeta me lo fui alejando ese marica me quito la jupiter ahi esta Tulu, ahi esta Tulu, no lo toque no pues no hay nada marica, es mejor la jupiter y ya entonces subí, subí que ahí arriba quedo muerto ese marica ya ya ya, pues lo teo lo que es lo que es, uy gonorrea eso que juegue uy gonorrea un carro oye ah, yo tengo la jupiter un carro oye en la casa de alla hay uno a ver me esta subiendo a todo mundo me esta subiendo un man a cada vez no no ha llegado hay un man alla de arriba si man aqui campero yo no quedo a alguien y el parido me roba la kill asqueroso voy a matar por rata jejeje un man que esta por alla arriba el nifer un campero ratón que esta por aqui y bueno aqui ya lo vi la rata oiga oiga ya la seis ya le fue el quevedo ay jason jason quevedo quevedo voy a matar de una venta es que me lo robe traje este man que esta arriba vea acá arriba hay uno oiga ahi no se dispara voy a subir ese raton campero espero no 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 llega no tiene el la llegada los pelas pues si esta aqui si pues ya es we salio corriendo hay una jupiter para mi sube no ya tengo 2 jupiter y hay un anado blanca uy de donde pero donde esta hay un man arriba parce no se que casa pero ve esta disparando mi por aqui tiene que haber alguien ve uy bueno aqui hay uno aqui hay uno hay un man por aqui vea eso velo 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 ve disparale a un madre venga para aca disparale a un madre venga para aca no si ya cuando te comienzas a disparar salien a correr no? cobarde y ahora si ya no te salva a nadie perro muerto no te salva a nadie madrita no te salva a nadie madrita no te salva a nadie no te salva a nadie la planta puede que salva a superior por aqui no te salva a nadie no te salva a nadie Conmigo aquí, arriba. Dale. ¿Qué flanqueo de afuera por si se tira, me decís? ¿No? Ay, ¿qué se hizo? Se venía en el aire. Ah, por ahí se andan explorando. Qué asco, pana, cayendo tan café. Acá hay virus, hay virus, hay virus, salí allá. Está arriba, está arriba. Me quitaré el cosito. Ya, después de que estemos aquí no pasa nada. 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 Vení, gordo. Estoy buscando puntos para mejorar mi chaleco. Me queda uno. Vení que acá hay un man que me está tirando. No pasa nada. No pasa nada. No sé dónde está. No pasa nada. Ah, pero allá está. Ve. Ve, aquí hay otra allá arriba, a ver. No pasa nada. No pasa nada. Eh, después de que es lo que está tirando, güeyón. Eh, pero ese man, ¿de dónde? Me está tirando, güeyón. De donde? De donde? De atrás, de atrás. De atrás, de atrás, que me está tirando, marica. De razón. De atrás, de atrás, que me está tirando, marica. De razón. Ay, parce. Estamos rodeados por toda vez. Mira, por allá, por acá, por acá. Por todo lado, güey. Esperemos a ver, compañero, hasta dónde, hasta dónde llega. Estamos en mal lugar hoy. Estamos mal posicionados. No suena iría, amigo. Pero este man no se deca mucha nada. No, marica, es que ya. Marica, se va para allá y lo matan. Marica, yo no sé si es el pin. ¿Por qué los veo así, eh? Veo que se mueve lentísimo. ¿Va que es el pin? No, el man se mueve. No, el man se mueve. No, el man se mueve lentísimo. Es que no se mueve. No me voy porque... Uy, me voy a 30 de filmar Creo que sea mucho lento de eso No soy el boss Este man es versión aleja, bueno Jejeje Jejeje Ah, pues solo quedan... Solo quedan... 8 personas No quedan 8 Reaper has been killed Supply ship in route ¿Qué personaje es ese que tienes habilidad? ¿Cuál B? No sé, ¿oí? No me sé, ahí están los personajes Es un personaje, marica, que tienes habilidad No sé, no sé Persona de bombas rojas Juego No, 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 no es un insecto No se, no, no, no. No sé, que le estoy escuchando que me satura re feo, eh, lo jodido No se me subió el MS, pa Sería el 38, 34 por ahí Pero bueno, esa marica sal le llega pa' que subamos de alguito de rango No, pásame ya saber como el segundo puesto ya Si, por eso no sirve quedar de segundo puesto Quedan 4 contra el Parica mató a un 7, yo maté como a 3 No maté a la idea Me maté como a 5 creo Aventica Ya, 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 ya regresa a la tierra Aquí esta el chaleco rojo, ¿no? El chaleco rojo es... Demasiado Aquí esta el escudo rojo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos equipo! ¡Suscríbete! ¡Ya lo vieron! ¡No! ¡No! ¡Encerro! ¡No! 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 ¡Oh! Gracias.